Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Inmobiliaria, Abrito y Asociados. ¿Tiene alguna finca con terreno o baldío, haciendo nada? ¿O te gustaría comprar una finca para desarrollar un proyecto agrícola? Pues en Inmobiliaria, Abrito y Asociados tenemos la finca que anda buscando. Y si la tienes, pues también te damos la asesoría para desarrollar proyectos como estos que te vamos a presentar en las próximas horas. Se trata de nuestra finca. Vamos a presentar tres proyectos que tenemos. Ahí vemos el de Chinola. La primera entrega será sobre la siembra de Chinola. Ahí vemos imágenes. Así que mantén la sintonía porque en las próximas horas te estaremos dando detalles sobre los proyectos que tenemos. Son tres proyectos y el de Chinola es el primero que te vamos a estar presentando. Así es que si quieres desarrollar un proyecto agrícola rentable, mantén la sintonía para que veas de qué se trata. Será pues hasta la próxima entrega.